Es la hora de ver y oír a las estrellas de La Tremenda Corte, con Leopoldo Fernández, Tres Patines, Aníbal Demar, El Tremendo Juez, Norma Zúñiga, Luz María Nananina, Florencio Castelló, Rudecindo Caldeiro y Escodiña, alias El Curro, Productor Ejecutivo, Jesús Albariño, Dirección, Sergio Peña, Audiencia Pública, el Tremendo Juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Bueno, secretario. Buenas, señor juez. ¿Y cómo sigue usted de salud? Preocupado. Ahora me estoy consultando con dos médicos. Uno especialista en vías digestivas y el otro especialista en vías respiratorias. ¿Y qué le han dicho? El de la vías digestivas dice que hago malas digestiones porque no respiro bien. ¿Y el de vías respiratorias? Que no respiro bien porque hago malas digestiones. ¿Pero no hicieron un diagnóstico conjunto? ¿Cómo no? El resultado final es que tengo la vía digestiva obstruida y la vía respiratoria congestionada. ¿Y le mandaron medicina? Sí, pero me cansé de tomarla porque no ha tenido alivio y las eché a un lado. Pues mire, yo tengo la solución de su problema sin medicina. ¿De qué manera? Muy fácil. Si tiene las vías digestivas un poco obstrucionadas y las vías respiratorias congestionadas, lo que tiene que hacer muy fácil es poner un semáforo en medio de las dos vías. Ponga hasta 100 pesos, señor. Por raíz de la enfermedad de su superior. Y acabe de decirme qué caso tenemos para hoy. Enseguido, señor juez. Un lechero acusado de vender leche adulterada. Llame a los complicados en ese adultericidio. Al momento. Ángela Toribia Mercado. A la orden, señor juez. Para este llegue, por favor. Con gusto, señor. Siga llamando, secretario. Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. Y está presente con la simpatía que le caracteriza a un sevillano simpático y gracioso de La Macarena, del barrio de La Macarena de Sevilla. Y dispuesto a servir a este excelentísimo señor juez con esa simpatía, esa gracia y esa guapura que tiene. A ver si es usted capaz de multarme. No, señor. Párese allí. Dame el favor. Muchas gracias, señor. Con permiso. Siga llamando, secretario. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. Con un modito alemán. Hoy se planta en atención un hijo de Tucumán y la gaucha, Bandoneón. Suprímame los versitos eso y párese ahí. Siga llamando, secretario. José Candelario, José Candelario, tres patines, a la leja. Buena. Se sobran los tucumanes y el roncal de bandoneones con los finos alemanes del poeta trepatines. Ajá, justo más adelante. Oígame lo que le voy a decir. Antes que nada, no quiero versitos en el jugado. Ah, ¿no? Y en segunda, que el plural de bandoneón no es bandoneones, sino bandoneones. Sí, chico, yo lo sé. Pero es que yo tenía que fabricar un consonante para tres patines. ¿Tú te acuerdas? Sí, ya. Bandoneones, tres patines. ¿De acuerdo? ¿Usted es de esa clase de poeta que inventa la palabra para buscar un consonante? No, 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 estás equivocado. Estás equivocado, chico. Estoy equivocado. Vamos, yo soy, óyeme, flexible en esto. Sí. Búscame la palabra más difícil que tú creas. Oíste, que te voy a decir el consonante, pero ahí, y sulfato, ahí, y sulfato. ¿Qué sulfato de qué? No, te lo voy a decir enseguida. Ixofacto. ¿Ixofacto? No, ixofacto. No, no, no. No es lo mismo. Bueno, pero búscame la palabra. No, le voy a decir uno. Ajá. Para que se entretenga un rato. Sí. A ver, dile. Indio. Él. ¿Cuál? Si usted me encuentra consonante para indio, lo actuelvo aunque resulte culpable. Sí, espere, 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 tramposito difícil. Indio, indio, indio. No, 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 no. Indio. No, aida, aida. ¿Eh? Vamos a comenzar el vuelto. No, no, suspende eso. No, no, voy a suspender esto. No, 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 vaya a suspender esto. No, 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 vaya a suspender esto. Sí. ¿Usted me entiende? ¿Qué tiene para rato ahí? Sí, 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 yo sé. En eso, en eso, en eso, en indio. Sí. Han fracasado los bravos. Indio, indio, indio. ¿Usted, le sirve a ser lechero? Ah, ahí está. Ahí está. Eso le pasa a usted por desatender a su obligación. ¿Usted es el lechero o no es el lechero? No, no, señor. Yo vengo hoy de acusador aquí. ¿Eso y a la lechería, Jaleta? No, señor. Yo he sido citada aquí como testigo. Entonces, ¿usted es el lechero o Tucumán? Señor comisario, esa profesión es incompatible con mi condición de cantante milonguero. No pregunte para nada, no pregunte. Ya, por ver, ya, por ver. Porque ve aquí, 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 aquí. El único que tiene cara de lechero aquí soy yo. Usted lo está preguntando. No, te lo estoy diciendo, chico. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Te lo estoy diciendo. ¿Pero es acaso delito ser lechero? No, no es delito. Entonces. Pero algo ha hecho usted. Sí. Que no está dentro de la ley. Sí. ¿Esta es su profesión? La profesión mía, lechero. Lechero. Lechero, sí. Indio. Es suya. ¿Qué indio de qué? Usted piensa y después me lo dice. Está bien, sí. Es suya la lechería. Bueno, la lechería pertenece a una sociedad anónima, ¿te das cuenta? ¿Y quién es el presidente de esa sociedad anónima? Hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Qué hay que decirlo? Cuando yo se lo pregunto, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el delito con la cuestión? Yo le pregunto una cosa y usted me lo dice. Está bien, sí. Sociedad anónima. Sociedad anónima. Mamita, es la presidenta. Tiene la mitad más una de todas las acciones. Mamita. Vaya, vaya, vaya. Indio, indio, indio. ¿Qué indio es ese? Ah, sí. Pero piénselo, no lo digas. Con que su mamita está vestida en este rollo, ¿verdad? ¿Y estos son los únicos clientes de esa lechería? No, no, son como 60. Esta gente no lleva nada más que una, tres o cuatro semanas consumiendo nuestro producto lácteo. Ah, está bien. Ah, sí. Con un sabor frío, 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 enfriarme todo mi cuerpo y eso. Y yo después, después de una fatiga me venía la otra y después la otra y... No, 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 no veo. Bueno, ya lo sé que es nada. ¿Me va hasta allá? A ver, usted, Tucumán, ¿qué problema es el tuyo? Escuchá, Che Comisario, yo tengo un pibe de siete meses de nacido que desde que nació toma leche de vaca por prescripción facultativa. ¿De la lechería de Trematina? No, antes la compraba en diferentes lugares. Pero, Angelita, me recomendó la lechería de tres patines para que tuviera siempre el mismo tipo de alimento. Ah, Angelita fue la que se lo recomendó, ¿verdad? Esa es la fija, señor comisario. Pero desde que el pobre pibe está consumiendo la leche que le manda tres patines. Indio, indio. ¿De qué indio? ¿Tres patines? Yo estoy el único. Siga, el pobre pibe está perdiendo el piso a la velocidad del rayo. Qué fatalidad, imagínese nomás. Imagínese. Sí. Y usted, Angelita, ¿qué trastorno raro ha sentido? Para mí es una sorpresa, señor juez, todo lo que está pasando aquí, sinceramente. Sí, señor juez. Usted viene como testigo a favor de tres patines, ¿verdad? No, señor juez. Yo vengo aquí a decir la verdad. Mire usted. Hace cuestión de 20 días, yo pasé por la lechería de tres patines. Estuvimos hablando y entonces... ¿No te demora tanto, Philly, viejo, chico? Mira, con los entregos. Vamos a tener que apurar una barbaridad para que la gente pueda recibir el linimento a tiempo, chico. Mira, échame esta lata de agua para acá. Échame la va. Ey, ¿qué pasa, tres patines? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú estás? Me alegro de verte. ¿Qué pasó? ¿Problemas? ¿Hay problemas? Bueno, y grande. Sí. ¿Tú sabes que Rude Tindo se me ha quejado por la leche que está recibiendo? No me digas, chico. A mí me extraña, porque es que la calidad de nuestro producto no la iguala a nadie en el mercado. Es que a lo mejor él está enfermo y no lo sabe. Pero le está echando la culpa a la leche. A la leche. Mira, oye, yo quisiera verlo. Mira. Mira. Tú vacía la leche de esta botella, Angelita. Y se te queda la botella blanca como si tuviera, óyeme, pintada de blanco por dentro. De la pureza del producto. Es bueno. Oíste, chica. Bueno. Yo hice bien y decirte lo que... por lo que pueda acontecer. Yo lo sé y te lo agradezco y te lo agradezco. Y sigo él, porque estoy muy apurada. ¿Usted quiere tomar un poquito de leche? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Ok, ok. A la orden, tú sabes. Vale. ¿Ya le cambié el agua, señor? Sí. Recudeciendo este siempre, siempre está atravesado en el camino de la vida mía. Me vuelve bien, me vuelve bien. Escóndese, escóndese. Me vuelve para abajo. ¿Se vieron? ¿Qué le pasa? Escuchame. ¿Qué? Vengo al pibe con los ojos así. Sí. Y el vientre así. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Y eso le sucede después de ingerir la leche que vos le mandás con el mocamo que tenés aquí. Ay, óyeme. Ven acá, una cosa. Esa leche tú la hierves. No, 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 no. La hierve. La hierve. La hierve. Claro que la hierve, vos. Claro, claro, bueno. ¿Y tú se la das al muchacho hirviendo o la dejas refrescar primero para dar? Pero, qué viejo, pero qué asunto que vos. Que el puche de leche caliente te pone los ojos. Sí, viejo, pero ¿cómo se la voy a dar caliente? No, no es eso. ¿Sabe lo que es? Sí. Es la mala calidad de la leche. La mala calidad. Y escuchá, escuchá, Lomidad. Si al pibe le ocurre cualquier cosa, mandate mudarte aquí, ¿entendés? Pero lejos, ir lejos. Piantate para la mazona, eso. Y volvete ahí mismo, piraña. ¿Me entendés? ¿Me entendés? En serio, escuchá. ¿Te has podido la chaqueta? ¿Te has podido la chaqueta, chico? Está bien. Yo me voy a volver piraña, pero vos volvete caballo. Y trata de atravesar el río, que te voy a pelar las patas de las rodillas a los brazos. Cuidado, chico. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado. Cuidado, a mí, a mí, a mí. Mucho cuidado. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. Ya está bien, ya está bien. A bueno. Ay, nada más. Que no peligro el tiempo porque te corto la cabeza, ¿entendés? ¿A quién? A vos. Ah, no sé a vos. Que vas a... Pero ya está bien. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Vas a pisar la cabeza tú a mí, ¿no? Que piso la cabeza y lo que tenés encima de la cabeza. Sí, está bien. ¿Cómo lo ves? Está bien, me vas a pisar la cabeza. Ni que te fueras el caballo de Atila y me vieras a mí. Pero ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¿Qué? Calla. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No pasó nada. Entonces, ¿qué pasó, chico? Tírame la tablita. Qué bombera. La tablita, ni nada. Bueno, ya lo sabía. Ah. ¿Tú has visto qué cosas más problemas la gente? Cuando tú me veas en estos problemas, agarra siempre el pan de botella. Y ahí, en stand-by, en stand-by. No lo he matado. Yo no lo he matado, no sé ni cómo. ¿Oíste? No lo he matado, no sé ni cómo. ¿Para qué te lo sepa bien? Cierrejo, decime, decime, a quién me vas a matar, a quién. ¿Voy hablando con este, chico? No lo he matado, no sé ni cómo, oíste, ¿qué lo dije? ¿Para quién? Un ratón que pasó por aquí, oíste, le metí el pisotón y no lo he matado. A venir, chico. Tené cuidado, andate con cuidado, cierrejo. No. Permiso. Problema es de los hombres, chico, me tiene soffocado ya, chico. Ah, este es para acá. No, estos dos son para la otra lata de agua. Para la otra lata de agua y que vuelve y a llenar enseguida. A llenar enseguida, Philly, que hay que repartir. Ahí. ¿Cuándo uno de ustedes se tomó la molestia de analizar esa leche? Yo, yo la llevé, señor juez. Entonces me dijo el químico que se trataba de una leche adúltera, francamente nociva para la salud de las personas y de los animales. ¿Nociva para los animales también? Sí, señor. Lo que le ponga a usted en conocimiento por si usted pensaba tomarla. Póngale 50 pesos de multa a tu vecino, por esa falta de respeto. ¿Y usted, Patagonio, no la hizo analizar? No. Si la reacción maligna la estaba viendo a mi criatura. Yo le ponía el peperón en la boca y el pobrecito se tomaba las 12 onzas sin respirar. Después el pobrecito se ponía como hielo duro y frío. Me agarraba las orejitas con sus manecitas y con una mirada entre turba y triste me cantaba así. Decí por Dios que me has dado que estoy tan cambiado. No sé más quién soy. El brebaje envenenado que me acabas de ofrecer me está matando este ser. Y estoy congelado, no puedo ni ver. Decí por Dios que me has dado que estoy tan cambiado. No sé más quién soy. Pam, pam. Cierre de bandoneón. Este cierre de bandoneón, sí, señor. Yo lo entiendo perfectamente, pero dígame qué edad tenía el pibe. Siete meses, señor. Siete meses tiene. Y me traes acusado a mí, por eso. Claro que sí. Si debes agradecérmelo. ¿Y qué le voy a agradecer? Agradecérmelo, compadre. Tú imagínate, óyeme, que la leche le hará daño porque le pone los ojos así y el ventre así. Pero está cantando tango a los siete meses del abrigo. Óyeme. Justicia, por favor. Sí, señor juez. Lo que yo le quiero decir es una cosa. Eso está muy triste y el niño cantará y todo eso, pero no me cante más aquí en el jugado. Sí, no, déj, 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 déj. ¿Usted lo voy a dar? Si es que esta gente es así, chico. Siempre le ponen música a todas las desgracias, oíste. Sí, bien, pues sí, bien. Enjuagate la boca primero, ¿eh? El tango ha marcado una pauta con su música y el sentimiento de la letra. ¿Qué sentimiento de que ha marcado flauta de qué? ¿Qué ha marcado? No, 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 flauta, no. ¡Pauta! ¡Pauta, sí, sí, ya lo sé! Pero ya tú sabes cómo ha marcado bebiendo trago y llorando y camarero avisa. ¡Mil tío, mil tío! Porque ¿sabes una cosa? Ya lo dije, oye, ya, ya. Es que, a ver, dime. El gaucho no sabe lo que son las lágrimas. ¿No? No. Ya lo dijo, chico, en el tango ese de lomo y ombligo. No, chico, no. El tango de lomo y ombligo. ¿El lomo y ombligo es ese? Que lo canta, como se llama la película de... ¿Lomo y Obligo? Lomo y Obligo. Te lo dice, bien, claro. Ya dice. La última parte. Sí. Cuando te dice, fuerza, canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Y está el macho llorando. Con las grimones le caen en los zapatos. Justicia, señores, justicia. Pónganmele 50 pesos de multa a los payadores estos. Raúl. Venga acá, Rodecito, usted le reclama algo al lechero. Sí, sí, señor. Por lo menos que me devuelva la salud que he perdido y que se lleve esta barriga que antes de tomar esa leche estaba natural y ahora es el globo de Cantor. Ya mire usted. Ha perdido usted toda la elegancia, ¿verdad? Sí, señor, sí. Sí, señor. Lo que tengo aquí es el hemisferio centracional. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cementerio centracional. Cementerio centracional. Bueno, lo que sea. El hemisferio. El hemisferio centracional. Aquí lo tengo. Bueno, venga acá. ¿Y quién fue quien le recomendó esa lechería? Hombre, porque me la iba a recomendar aquí, mi querida amiga Angelita. A ver. ¿Qué tiene usted que decir con respecto a este caso, Angelita? Bueno, mire, señor West. Tres patines me ofreció que por cada marchante que yo le consiguiera, él me regalaba una botella de leche. ¿Y cuántos marchantes le consiguió usted? Dos nada más, señor West. Tú de Cindo y acá Patagón. Entonces, a su casa están llegando dos botellas de leche diariamente. Sí, señor West. ¿Y usted? La toma y no le da ni dolor de cabeza siquiera. Bueno, es que la leche que yo consumo en la casa es la condensada. Y la que lleva acá tres patines, la que manda, ¿sabe usted? Yo la uso para fregar nada más. ¿Cómo es para fregar? Sí, señor West. Hace una jabonadura que da gusto. Y el piso, el piso lo deja reluciente. ¡Ay, rula, rula! Ah, no. Esa lechería hay que cerrar inmediatamente. Sí, señor West. Ven acá, tres patines. ¿Cuántas vacas tiene esa lechería? ¿Cómo? ¿Cuántas vacas tiene esa lechería? Bueno, la... ¿Cómo? ¿Qué cuán? ¿Usted es sordo? No, yo no sé. Bueno, ¿cuántas vacas tiene la lechería esa? Bueno, vaca. Lo que se dice vaca no tiene ninguna. Mamita me manda todos los días cuatro botellas de leche. Y entonces de ahí vaya yo preparo para servir a la clientela, ¿comprende? ¿Y con cuatro botellas de leche usted sirve a sesenta macetes? Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no puede ser. ¿Y cuál es tu apreciación entonces? Vaya, de hombre, de hombre, dime. ¿Cuál es la... ¿Que usted le echa agua a la leche? ¿Y eso es un delito? Según el código. Entonces yo tengo mi conciencia tranquila, chico. Tranquila. ¿Y cómo va a tener usted su conciencia tranquila? ¿Si ha desatado usted una epidemia entre los machantes suyos? Bueno, pero no se han quejado nada más que estos dos, el rudecindo y el padre del pibe. ¿Qué pasa si? ¿El papá del pibe? Sí. Ah, pero los otros machantes no se han quejado, no han venido aquí a denunciar, chico. Porque a lo mejor no pueden venir, porque con la leche casa que han tomado ustedes están en cama, en perro. ¿Medicundo, no? Sí, señor. Ah, bueno, está bien. Óyeme, tú lo que no puedes hacer es abandonar la ley escrita para castigarme a mí, porque eso sería una irnominia. ¿Una qué? Irnominia. 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 Irnominia, sí. Sería. Mire, echarle agua a la leche. Sí. Es un delito que lo prescribe la ley. Sí. Y también las ordenanzas sanitarias. Lo dice, correcto. ¿Ah, sí? Sí, correcto. Echarle agua a la leche. Echarle agua a la leche. Es un delito prescrito por la ley. Sí, señor. ¿Comprende? Sí, señor. Pero lo que hago yo es echarle leche a el agua, que es todo lo contrario, precisamente, que no está ni en la ley. Para mí lo mismo es una cosa que la otra. Así es que le voy a cerrar la lechería. Le voy a poner mil pesos de multa. Sí. Y ahora voy a pensar, voy a pensar, a ver, por qué tiempo lo mando a la cárcel. Espere, 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 que hiciste un compromiso conmigo. Tú me dijiste que si yo le buscaba un consonante a Indio, me absolvía aunque yo resultara culpable. No, no, y se lo cumplo. ¿Se lo cumple? Sí, señor. Está bien, espérate. ¿Ya lo tiene? No, espérate, eso no es así. Espérate, Indio. Bueno, lo siento. Pero, Indio. No, no, Indio, no, lo siento. ¿Por qué? Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. Espere, no, no, ya está aquí, ya está aquí, chico. Ya está aquí. A ver. A ver, oígame, si usted falla, le duplico la pena. ¿Caucho oye esto? A ver. Dice, se equivocó y dijo, rindio, por querer decir, rindió. Y de esta manera halló consonante para el Indio. ¡Aaah! 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 No me felicita ni nada. ¡Eh, lo felicito! ¡Está bien! ¡Ah! No me queda más remedio que absorberlo. ¡Ah, sí! Bueno, pero ¿qué clase de justicia se hace aquí que se lleva usted la mayor parte del tiempo con el acusado jugando a las adivinanzas, hombre? A ver si me acierto a usted, hermano, por eso. ¡Sí, bien! Una que dice, blancos son, las gallinas los ponen, con aceite se fríen y con pan se comen. ¡Huevos, quito! ¡Adena, señor! ¡Señor! ¡Adena, la bicicleta! ¡Adena, la bicicleta! ¡Adena, señor! ¡Pero, por favor! ¡Pero qué dirá el pibe cuando se entere de él! ¡Adena, señorito! ¡Bien! Para mí la burla insana son cáscaras de mamey y aquí se hace la ley como a mí me da la gana. Mas quiero en esta ocasión demostrarle mi civismo condenándome yo mismo a tres días de prisión. ¡Amargarante! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.